hola chicos que tal como están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de teenager spanish y el día de hoy les voy a enseñar a realizar copias de seguridad de su información que tengan en su cuenta de icloud aquí como pueden observar tengo mi iphone tengo mi dispositivo con una cuenta de icloud ok acá tenemos un plan que bueno estamos pagando en icloud esto es lo de menos la idea es saber cómo podemos hacer una copia de seguridad así que sin más comencemos bueno chicos para poder realizar la copia de seguridad de nuestra información en icloud lo primero que tenemos que hacer es desde el dispositivo entrar en la aplicación de configuración aquí tenemos que iniciar sesión con nuestra cuenta de actos si no hemos iniciado sesión pues aquí nos aparece la opción para iniciar sesión con nuestro correo nuestra contraseña de entonces luego iniciar la sesión vamos a seleccionar nuestro nombre ok y vamos a seleccionar la opción que dice icloud aquí vamos a tener información adicional seleccionamos icloud y aquí vamos a activar aquellos elementos que nosotros deseamos respaldar en la copia de seguridad sea la sección de fotos por ejemplo si queremos almacenar las fotos en icloud lo vamos a poder activar ok y podemos activar digamos otros elementos como por ejemplo contactos calendarios eventos mensajes de texto notas lo tiene siendo información de safari e información en otras aplicaciones que vienen predeterminada en el sistema como por ejemplo los libros atajos o incluso podemos almacenar en la copia de seguridad información de icloud que nosotros tengamos en otras aplicaciones en aplicaciones de tercero tal es el caso de one password tal es el caso de goodnotes bueno las aplicaciones que aparezcan aquí en la parte inferior claro que si nosotros deseamos desactivar algunos de estos elementos podemos hacerlo sin ningún problema yo les recomiendo que si tienen buen almacenamiento activen todo si no tienen tanto almacenamiento en su cuenta de icloud pues ya solamente seleccionen los elementos que realmente les interese sean necesarios ahora aquí el segundo paso que tenemos que realizar una vez dentro de la cuenta de icloud es seleccionar la opción que dice respaldo en icloud ok esta opción por lo general está desactivada entonces ya sería cuestión de activarla la activamos por acá se va a activar lo que viene siendo el respaldo en icloud y nos va a permitir realizar una copia de seguridad simplemente le damos clic acá a la opción que dice realizar respaldo ahora cuando le demos donde dice realizar respaldo ahora aquí va a iniciar lo que viene siendo la copia de seguridad este proceso puede tardar dependiendo de la información que nosotros vamos a respaldar porque ese tipo de información pues obviamente va a tardar mucho más y también va a tardar en la velocidad de nuestro internet que nosotros tengamos ya sería cuestión de esperar a que el proceso finalice y una vez que el proceso haya finalizado el de la copia de seguridad nosotros podemos irnos otra vez hasta este apartado hasta nuestra cuenta de icloud y en la sección de icloud vamos a seleccionar administrar almacenamiento cuando le demos aquí vamos a poder verificar la copia de seguridad que hemos realizado aquí dice respaldos nos indica el tamaño de la copia de seguridad podemos seleccionarla y aquí vamos a tener lo que viene siendo la información de ese respaldo ok que en total para este ejemplo esta copia de seguridad que hemos realizado pesa 15.4 gb esta copia de seguridad pero vuelvo y repito eso va a depender también de los elementos que ustedes vayan a respaldar en su cuenta de icloud ahora podemos acudir a una alternativa adicional para poder realizar la copia de seguridad en icloud para esto vamos a necesitar una computadora vamos a necesitar tener descargado el programa oficial de icloud y luego de haberlo instalado le damos clic derecho al icono del escritorio y lo ejecutamos como administrador una vez dentro del programa vamos a conectar nuestro teléfono a la computadora mediante el cable usb aquí vamos a tener la información del dispositivo que tenemos conectado pero nos vamos hasta la parte inferior en la sección de copias de seguridad aquí en esta sección vamos a tener dos opciones podemos hacer una copia de seguridad en este equipo es decir en la computadora pero también podemos realizar una copia de seguridad de nuestra cuenta de icloud con toda nuestra información que tengamos en el dispositivo entonces seleccionamos el apartado de icloud y simplemente le damos clic a la opción que dice realizar copia ahora pero ya sería cuestión de esperar a que la copia de seguridad finalice fíjense que acá ya nos indica de que ya se está copiando la información de lo que viene siendo el iphone pero vuelvo y repito este proceso va a tardar según la velocidad de la computadora y también de la velocidad del internet y también de todo lo que nosotros en este caso vamos a almacenar pero bueno tenemos dos métodos que podemos utilizar de una manera súper fácil y súper sencilla y bueno ya ustedes escogen el que mejor les convenga de igual manera toda la información va a estar en la descripción del vídeo por si necesitan mayor información también recuerdo que si les ha gustado este vídeo no olviden apoyarnos con un like o me gusta los invitamos a que se suscriban a nuestro canal conocido como tino share spanish recuerden que soy carlos vallejo y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto bye bye y